Iván le dice al Dr. Castaño que si él cree que eso sea realmente convincente para el fiscal. Este le dice que sí, que todos los ingresos están bien justificados y que son convincentes, a menos que aparezca una prueba contundente. Iván y este abogado se dirigen a hablar con el fiscal. En ese momento llega Francisco y le dice que viene de conversar con los contadores. Y le dice que van a tener que cerrar la empresa. Iván se altera y le dice que no empiece, por favor. Francisco le dice que no tiene ni un peso para pagar la nómina y que están enfrentando unos gastos administrativos intensos. Y cree que lo más correcto es declarar la quiebra de la compañía. O llamar a un concordato antes de que los gastos administrativos los devoren. Iván muy alterado le responde que él está al frente de eso y que la empresa no va a cerrar. Y que mucho menos se va a declarar en quiebra o en concordato, que eso sería como ejecutar la compañía. Francisco le dice que la compañía ya está prácticamente sepultada y que además ya se comenta en el gremio cafetero de que ahí pasa algo muy raro. Y que cuando sepan la verdad de lo que está pasando ahí, están liquidados de todo.